Bueno, iniciamos conociendo qué es lo que está sucediendo, hace unos instantes hablábamos de un tráiler averiado también y ahora queremos indicarle de un accidente, de un tráiler volcado en la ruta al Atlántico y hay complicaciones obviamente en este sector porque está obstaculizando los carriles, esto sucedió en el kilómetro 44 de mencionada ruta, ahí se puede observar el video que ya nos han compartido aquí en TN Todo Noticias, Provial, nuestros amigos de Provial que siempre nos visitan aquí al set de TN Todo Noticias, soy Eli, así que lamentamos lo que ha sucedido, esperemos que no hayan personas heridas. Así es, Provial encargado de proteger y servir en las diferentes rutas de la provincia guatemalteca, mucha atención amigo televidente porque este tráiler que ha volcado está obstaculizando ambos carriles, en ambos sentidos mucha atención a mermar la velocidad que usted va a viajar por esta área, nos enlazamos en vivo y en directo, tenemos la llamada telefónica con nuestro compañero Juan Carlos Aquino de Provial, quien en ocasiones nos acompaña en el estudio, hoy tiene la información vía telefónica para que usted se actualice de lo que está sucediendo. Juan Carlos Aquino, ¿qué trasciende a esta hora de la mañana? ¿Nos puede ampliar en torno a este nuevo incidente de tránsito, por favor? Buenos días. Gracias, Rodilí y Claudia, muy buenos días. En efecto, se ha dado un hecho de tránsito a la altura del kilómetro 44 de la ruta al Atlántico. Dicho tráiler que ha volcado en el sector obstruye los dos carriles izquierdos, tanto de sur a norte como de norte a sur. Ya nuestros brigadas han señalizado en ambos sentidos, por lo tanto, no hay congestionamiento, pero no está de más recomendarle que disminuya velocidad a las personas que transitan, ya sea hacia San Arate o con sentido hacia la capital, para evitar otro hecho de tránsito más. Recuerde que acá está en óptimas condiciones la carretera, por lo tanto, muchas personas abusan de la velocidad. Este pudo haber sido el caso de nuestro amigo trailero que ha volcado en el sector. Únicamente hay daños materiales de este nuevo percance en la ruta al Atlántico. Bueno, sin duda alguna, muy complicada la situación en Juan Carlos, ahí en este sector, en el kilómetro 44. Sabemos que esta ruta tiene muchas curvas pronunciadas y también que el estado de las carreteras no es el óptimo para poder conducirse. Tú ya nos has comentado que esto posiblemente sucedió por el exceso de velocidad. ¿Qué tan importante es que los automovilistas recuerden que no deben de exceder los límites de velocidad Odilí para evitar ese tipo de incidentes? ¿Se tiene conocimiento si el conductor se encuentra en estado saludable? Juan Carlos, ¿se encuentra bien? Sí, de hecho, ahí está el piloto. Él solo dice que perdió el control del vehículo y que por eso se accidentó. Ahora ya se están haciendo las coordinaciones con las grúas para movilizar este trailer. Porque recordemos que ya sea que esté cargado o vacío, si está cargado, va a ser un poquito más tardada la situación porque hay que trategar la carga. Pero de momento ya se hacen las coordinaciones para que se presenten las grúas y de plano, cuando ya lleguen las grúas al lugar, se va a detener el tránsito por algunos minutos mientras retiran el vehículo. Juan Carlos, aquí no solo para quedar claros. En estas circunstancias que se ha dado este incidente, el piloto de dicha unidad de carga pesada queda sometido a la autoridad por estar generando caos vehicular o es importante, previo a este sometimiento, hacer alguna investigación por parte de las autoridades. De hecho, no hay posibilidad de que se consigne al piloto porque no hay personas heridas ni daños a la propiedad del Estado. Entonces, de esa cuenta, solamente se hacen las coordinaciones para retirar el vehículo para que no obstaculice la vía. Bien, entonces, ahí está la información. Claudia, esta ruta, tú lo has mencionado, es una de las más asediadas por el tema de incidentes. Y una vez más, se da otro escenario en el kilómetro 44. Es importante que mencionemos que esto hay que tenerlo en alerta para quienes van a viajar por esta área. Y a posiblemente muchos van a estar, pues, atravesando esta importante ruta debido a que mañana muchos gozan del azueto del día 20 de octubre, día de la revolución. Y posiblemente hoy estarán utilizando esta ruta. Cabe mencionar el tema de la prevención, ¿verdad? Sí, ya se puede observar en Centranorte y en otros lugares de estaciones de buses que ya se está incrementando la afluencia de viajeros, precisamente por lo que tú dices, porque este jueves tiene esta hora viernes. Muchas personas, por fortuna, pues, van a tener el azueto, el descanso de mañana. Y, pues, piensan dirigirse a diferentes departamentos del país. Y, por ello, es importante que tengamos siempre presente la responsabilidad que tenemos al momento de conducir para evitar este tipo de percasas. Por fortuna, no hay personas heridas, no hay personas fallecidas, solamente el daño que se ha ocasionado a este vehículo pesado y también la obstaculización de los carriles de las personas que se dirigen hacia el norte del país, hacia la ciudad capital y las personas que piensan viajar hacia el oriente. Esto tardará un par de horas, así que a prestar mucha atención y también mucha paciencia, porque el tránsito está lento. A las 9 de la mañana tienen los pilotos el permiso de transitar los vehículos pesados y ya son las 10 de la mañana. Así que, obviamente, el tránsito está complicado por ese tema también. Así que, a tomarlo en cuenta.